Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog No son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¿Qué te hace hijos de su pinche madre? Ya llegó su pinche dios, su padre, su pinche santo patrono de las putitas y los culeros El escorpión dorado, al único y original Peluche en el estuche, eh Estoy de retache, putas, como cada semana, muchos me preguntan Ay, ¿cuándo vas a sacar videos, por favor? No sean pendejos, güey, cada puta semana les pongo uno Es el tiempo del escorpión dorado donde se las dejo a ir sin pinche cremita, sin pinche babita, güey Toda mi pinche sabiduría se las penetro Los mejores invitados especiales y pinches videos del tutu están aquí comentados por su señoría El primer puto video que les quiero mostrar es un pinche alumno, güey Llegan alumnos de todas las putas partes del universo, de todas las putas partes del mundo De todos los pinches continentes a decirme Por favor, por favor, ayúdame, enséñame a hablar como se debe Aquí unos pinches gringos de mierda que me pidieron que les enseñara a hablar español, güey Bueno, yo cumplo con decirle las palabras Pero este pinche pendejo hace la sopa de letras, no pinches mames, güey Pon tu puta verga ante trasero y culéate a ti mismo Hijo de la gran puta, apre, chúpame la verga Puta madre, carajo, pendejo, cállate Cállate, cállate, pendejo, puta de la gran hijo Pinche güerito vende casos, coordina, cabrón, se dice Hijo de tu puta madre, hijo de la gran verga Y si tú eres del pinche estranjaro, conoces una pinche vieja que no sepa hablar español Dile, güey, porque también le doy clases a las pinches viejas Y más las que tienen así su pinche vaginita chingona Y más a las que tienen su pinche trasero así redondito como pinches bombones suculentos A ver, repite después de mí, chúpame la verga No, chúpame la verga Ahora repite, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hasta les pinche enseño letras de canciones en español La gente está muy loca Puta madre Bueno, ¿ya aprendieron más? A ver, pinche gringa, dime cuál es la pinche palabra que más te gustó que de las que te pinche enseñé Chúpame la verga A huevo, pinche golosa de mierda Bueno, ya, pinche gringo, despídete con la pinche frase que te anoté en el papelito porque ya nos vamos, güey Si yo fuera, tú me dispararía a mí mismo el mismo día que nací ¿Comprende? Puta A huevo, güey Sí, esos pinches gringos ya se van, güey Pero yo me quedo, todavía tenemos los pinches videos Y hablando de pinches gringos Una que hace unos pinches años estaba bien pinche ricarda, güey Bien pinche sabrosa Me cae de madre que sí me la di un par de veces, güey En mis pinches sueños y dedicándole unas cuantas... Pero me cae de madre que pasamos buenos momentos juntos la pinche Britney Spears y yo Sí, güey, vivimos muchas cosas juntos, esa pinche vieja y yo, güey De hecho yo la acompañaba a sus putos conciertos, güey Y ¿sabes qué? Te voy a quemar ahorita Sí, está también bien pinche rica Acá cantando disque canciones bien chingonas, güey Y moviéndose como putate y bolera barata Pero adivinen qué, güey Su pinche voz no es su pinche voz de ella Y tengo las pruebas de los pinches conciertos en vivo Miren, miren cómo le ponen el pinche audio así ambiente en el concierto, güey Pa' que se escuche, vergas Cheque, miren No mames pinche voz de borrachita de mierda, güey A ver, a ver, a ver, hayles para otro pinche ejemplo A ver, cántale, cántale Britney Así como, como A ver, préndanle el pinche disco pa' que se escuche chingón a la vieja Ah, ¿a poco así creen que canta así? Ni verga, güey En realidad canta así la culera Pinches viejas falsas de la chingando Me cae de madre, güey Otro ejemplo, así se escucha con el disco encima Y ahora, así se escucharía su pinche micrófono En realidad, si es que no le diremos su puta ayudadita Siganle pinches chamacas, culeras Siganle metiéndose en la pinche cerveza Y los pinches pistos Y las pinches drogas Pa' que les quede una pinche voz de la mierda Como la Britney A que sale a cada quien se le le papalotearía su pinche colita de nuevo Ahora vamos con otro pinche video De una vieja que agarramos sin fraganti Ella en realidad es de la más alta alcurnia del puto mundo Pero como es bien pinche humilde y sencilla Viaja en microbus Uy, pinche gorda Fuerza guanabí de la mierda Mira, nos fuimos a comer a un restaurante así bien chido Me tocaron el violín y todo, ya sabes ¿Sabes cuál me tocaron, güey? La de esta cosa, ¿no? ¿No se ve? La de por debajo de la mesa No mamas, ¿le tocó violín por debajo de la mesa? ¿Qué pedo pinche gorda? Eso no se presume, ¿eh? Ah, pero si alguno de los que me están viendo ya se les paró Y quisieran invitar a esta pinche vieja a una cita romántica Pues no se les va a hacer pinches jodidos de mierda Escuchen por qué Ay, no, güey Yo no salgo con pobres muertos de hambre, güey Ya sabes De ahí, pues, nos fuimos a comer a otro lado Es que... Ay, ¿por qué de aquí que se mantuvo? ¿Pas no es que no me entras, güey? ¿Qué pedo? ¿Por eso estás así de pinche marrana, güey? Si cenas dos veces, pues no mames Que mi madre me tiene a dieta por gorda Ya ves que cada puerca Que se siente supermodelo O sea, se cuenta como tuntún Y este, y tocaban el piano así muy chido Tocaban una que me encanta No mames, así le decían al pinche Beethoven Cuando terminaba de echarse una rola No mames, tocas bien chido, Beethoven Ah, güey, güey Pero ustedes no crean que esto es bien pinche barato, güey No, güey El culero que sacó a esta pinche vieja a cenar y a pinche pasear Se gastó su pinche lana, güey Su buena lana Y se escucha en la derecha De hecho, él pagó, creo Pagó 100 pesos por 15 Ay, no mames, pinches 100 balos No mames ¿Quién cogió, güey? Pues es que esto de conquistar a las pinches viejas Es todo un arte, güey Le tienes que decir poemas Por eso yo siempre cada pinche video Les doy uno pinche de mis consejos, güey Para que lo apliquen en la vida cotidiana, güey Sí, güey Para conquistar a las viejas hay que tener labia Hay que tener poesía Hay que tener una cosa así chingona, güey No como... No mames ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? Es el pin... Pásale, cabrón ¿Qué están haciendo aquí? Pásale, chingada más No, estoy aquí estorbando Güey, no, tú estás en tu casa Tú eres el... Estás... Es que... La hermana de un cabrón Me da, este, ñañar Es que hice el... A agarrar manos ajenas Hice el vampirito Oye, ¿qué onda, eh? Porque aquí que... Aquí que venden ¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? Este... No, la verdad no Soy el escorpión dorado, güey Oye, no, pues... Bravo Qué bien ¿Y tú qué haces aquí? Tú eres el pinche Bruno Vichir, ¿verdad? A veces me confunden con mis hermanos Es más común Pero sí Ah, es el pinche de mián, güey ¡Qué paro, güey! ¿Cómo va Hollywood? Este... Bien Hollywood, la raza y varios más A huevo Este... No, fíjate que vengo aquí a un casting Con unas muchachonas Cálmate tú, pinches muchachonas No sé si son estas Porque me prometieron unas increíbles Oye, güey ¿A poco así tú eres muy pinche galán, güey? La verdad no, mi hermano Yo he visto que te agarras a besos Unos cuatros, güey Digo, unas cuatras viejas No Este... A veces Pero fíjate que todo es bajo cohesión ¿Ah, sí? Sí Perdón por mi pinche ignorancia, güey ¿Pero qué es esa chingadera que acabas de decir? O sea, que alguien le pone un varo Y entonces sí Ah, güey Sí, porque... Porque ya ves que En ciertas partes Se concentra Gran contaminación de bacterias Ah, huevo, güey Oye, ¿dónde está esa chingadera? No No, la chingadera del casting Acá dicen A ver, vamos, güey Sí, así nada más Así como por Bruno por mi casa Preséntame ¿Qué pasa, hermano? Mira, este es uno ¿Qué tranza, pinche? Da mi trejo ¿Qué tranza, puto? Anda, mira, acá están Oye, no, pero tú estás aquí A ver, no Dice, cabrón, se pedo ¿Qué clase de broma es esta? No, 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 ninguna Estábamos, este... Oye, ¿qué están las muchachotas? Porque yo quería hacerles acercas Y nada más las estaba formando ¿Y formando? No, las estaba formando para... Oiga, mi reina ¿Y usted por qué viene? Y usted también Oye, me voy a tomar una foto conmigo Y usted ya lo digamos Espérate, chingada madre Espérate, pues, mira Ahora resulta que ese güey es más famoso que yo No, mames Mira nada más Atáscate, mi hermano, muchachota Mira Déjame saltar, güey Viene conmigo Esto no es santo, eso es hamburguesón Es mi prima Oye, no, pero es mi prima A la prima Aquí en cada rincón Tienen, este, su sillón A huevo, güey ¿Qué pedo, güey? A la cocina, en el pasillo Aquí nos dedicamos En la sotera, en el sótano A la producción de porno, a granel Está bueno, eh A huevo, güey Siempre me gustó Ya ves que este, este... Silvester es talone Exacto Este comenzó así Comenzó ¿Tú has hecho películas así? No, pero es lo mío Estamos viendo quién es el todas mías, güey Exacto Si es el pinche Bruno o yo, güey ¿Tú? Claro ¿De qué te pinche ríes? Ahí te va, te voy a poner ejemplo Con esta pinche vieja Escúchame, escúchame, escúchame A ver, yo me siento porque... ¿Qué pasó? Quisiera ser... Cállense, su pinche boca Voy a hablar ¿Qué salió del asunto? Quisiera ser... Cállense, ahorita te paso, mamacita Ahorita te van a dar lo tuyo Quisiera ser... ¡Chingada madre! ¡Que se callen, carajo! Le van a poner... Quisiera ser baldosa Para verte esa cosa hermosa Peluche en el estuche Mira, déjame ponerme mi arma secreta ¿Qué es esa mamada? Eso trae viagra Porque tú traes, este... Tú traes máscara Entonces yo... Espérate, para también... Mira, espérate ¿Ves? Esto yo lo traigo todos los días A ver... Entonces ahora sí, ya Ahora sí, ya Déjame... Restregar mis bigotes ¡Abajo! ¿Quién fuera... A ver, a ver, a ver ¿Quién fuera... Este... Hot Dog para embarrar... No, no Su mostaza en mis alchitos Si se juntan los mares con los ríos ¿Por qué no juntar tus calzones con los míos? ¡Ajuevo! 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 Quiero decir una cosa Ella está casada, ¿eh? ¡Ajuevo! 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 No soy celoso ¡Ajuevo! 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 Te invito a pegar en mi cuadril la tega ¡Ajuevo! ¡Ajuevo! ¡Cincava madre! Lo que es hermoso es que no hay manera de que no se autoensarten ¡Ajuevo! O sea, la cosa del albur nada más funciona de aquí para allá ¡Exacto! ¡Ajuevo! ¡No, no, no! A ti Con ese pajarito sí canto ¡Ajuevo! 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 ¡No, no! ¡Me voy a decir! ¡Ajuevo! 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 Como palita de albañil Con la mezcla en la puntita ¡Ajuevo! 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 ¡Ahí te va! ¡Mira! Fíjate que así debes ser ¡Ajuevo! ¡Qué linda! ¡Mira! ¡Mira qué bonita esta! Este guarrazo Solo quiero que me acompañes al baño ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es que el doctor El doctor me recomendó no levantar cosas pesadas Y tengo ganas de hacer pipí ¡Ajuevo! 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 Estaba haciendo el vampirito con la hermana del Bruno Voy a decirle algo romántico Gracias Mamacita Tengo tanta leche que si no te hago un hijo te hago un queso ¿Sí es cierto que tú eres gay? ¿Cómo mames? ¿Cómo voy a ser gay? A mí me dijeron gay Si eres gay no te preocupes No te quito a lo gay, pero bisexual te convierto Pero ves que mira qué pinche chul... Párate mamacita Qué pinche chuladas te consigues pinche Bruno wey Lástima que usted no sale a la película Ay carona wey No, pero no como yo hubiera querido A ver, pásale Ese es el misterio Una vueltecita para acá mi carnalo No, no tan rápido Así en cámara lenta Oiga, no, pero usted Perdón Es que, ¿qué son esas cosas cabrón? ¿Sales encuerada? Sí Por eso me despitan todo Sale encuerada y todo un rollo A ver, pásale Sí No, sí hay, sí hay, a huevo Se me toco un pinche choripán ¿No traes? A huevo en chingado Es tuya si la cargas No te dejo Neto No, no te dejo ¡No la cargué! No, no, oye pero ahí le va ¿Quieres que te cargue igual? No la cargó, no la cargó Me imagino perfecto Haciendo ser las pelis porno Así de ser la onda Tómale, tómale una foto Ustedes que creían Que creían No, no, mamá, de verdad, perdón Tú sabes que era para pagar tu renta y los pueblos ¿Sabes qué? Lo declaraste, mi hermano No, declaramos un empate No, y me da, ya me da La verdad, ganó Guélele, guélele Yo gané Entonces voy por Al César lo que es del César Véngase, mamá Nos vamos, culeros Yo soy el escorpión dorado, Bruno, despídete Nos vemos en otra En otra película porno Patrocinada por el mismísimo escorpión Bueno Yo me despido Delante de mis seis amigas ¿Cómo se llaman? Ana y Juana ¿Las tuyas? Ana y Juana No tienen nombres No, no tienen nombres Las tuyas No tienen nombres ni más Las tuyas Llegó Armando Maradona Culeros, me voy Gritan todos Peluche en el estuche No, mejor Vayan a ver Toda la vida Eso que Bueno, vamos a ver Si las voy a ver a ustedes Me cae que así voy Esa es mi pierna, mamacita Bueno, ya nos vamos Síganme en arroba Scorpión Golden Y a chingar a su madre Ya, esto está censurado Deja Quítate Quítate